Su diploma de honor por los 50 años o más de residencia en el país. Ernesto Fernando Ávila Alvendra. Voy a invitar al señor intendente, señor consul, ustedes serán los encargados. Gracias. Bueno, yo llegué en el año 65 acá, el 9 de febrero del año 1965, tenía 20 años. Siempre cuando fui joven me gustó emigrar, y la emigración, que la decisión que tuve, pues desmima ese país. Bueno, estoy agradecido. Han pasado los años y aquí estoy. Junto a mis hijas, me casé acá, y bueno, hoy la vamos peleando contra este y un año, y estoy orgulloso de estar acá. A veces es un pirenso país, pero aquí Argentina me lo dio todo. Entonces, yo le agradezco a mí, le voy a decir, hermanos argentinos, y me han soportado, me han soportado, me han sobrellevado. He andado acá en Argentina conociendo su lugar, en la cual yo también tengo muchos amigos. Su diploma de honor, José Miguel Chacano Saabegra. Adelante, por favor. El presidente, por favor. Aplausos. 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 Aplausos.